...y son estos héroes olvidados... ...y que la historia negra que tiene España encima... ...esa losa que nos han puesto... ...pues trata de ocultar y de vilipendiar ¿no?... ...pues pues con actos como este... ...pues es una manera de reconocer y de recordar... ...que los vecinos conozcan nuestra historia... ...nuestro grandísimo pasado. Hay que conmemorar los hechos heroicos... ...que es lo que estamos haciendo aquí hoy... ...para no perder nuestras raíces y nuestro patriotismo... ...que es lo que nos va a llevar... ...a los jóvenes y a todos del futuro... ...el era un ejemplo del cumplimiento del deber". De hecho Cervera estuvo durante muchos meses... ...advirtiendo al gobierno de aquel momento... ...de todo lo que se iba a venir encima... ...pero no le hicieron absolutamente ni caso... ...entonces ¿qué ocurrió? Pues que el día que tuvo que salir con la escuadra... ...él salió en el primer buque... ...en el crucero Infanta María Teresa... ...con su hijo, es decir mi abuelo... ...porque iban los dos... ...uno de almirante y el otro de teniente de navío... ...sabiendo que iban a la muerte. El hecho está en que le ordenan... ...que salga... ...y le ordenan que salga cuando sabes que vas a morir... ...porque es imposible que vayas a combatir... ...contra unos buques mucho más fuertes que los tuyos. Él estaba convencido de que aquello era un desastre... ...porque tenía unos barcos ya bastante anticuados... ...frente a la moderna flota estadounidense... ...pero la orden era la orden... ...y él no tuvo más remedio que acatarla... ...y salir... ...y bueno, lo hizo de tal manera... ...que las bajas causadas... ...fuesen las menos posibles al salir pegado a costa... ...de tal manera que los marineros... ...que en aquella época muy pocos sabían nadar... ...pudiesen llegar a costa de una u otra manera. ...muy orgulloso porque además es una ceremonia... ...que en el fondo lo que hace es intentar... ...reivindicar en parte lo que está ocurriendo... ...en este momento a nivel general en España... ...es decir, que en algunos municipios... ...pues se está dando la vuelta, la espalda a los héroes... ...y sin embargo en otros como este... ...que es un ayuntamiento muy valiente... ...está retomando precisamente el pulso de la historia... ...y el pulso de lo que todos los españoles pensamos. La memoria de la gran nación... ...que fuimos, que somos y que seremos.